Un jugador que tiene mucha energía. Buen pase de ir a vueltas. Vamos a ver a Jai Locaf lo que puede hacer en el poste. Y consiguió la falta para conseguir los puntos en la pintura. Jonathan para Víctor Liss. Pase adentro para Ocafola. Afuera para Raymond Solito que va de tres. Es canasto. Está haciendo la noche difícil a Ocafola. ¿Por qué, Juancho? Tú lo mencionaste. Es un jugador lento. Es un jugador que nos recoge bien en defensa. Triple. Falló ir a vueltas. Rebote ofensivo. Gran atión de esta con Jale Locafola debajo del poste. Fue bien importante. No le permite un canasto fácil ahí Jale Locafola. Si llegamos a tener ese canasto, no había respuesta. Bueno, no hay respuesta ahora mismo para Travistra y de parte de los capitanes. Pase de Víctor Liss. Ahí Alfonso Plomer atacando por su lado fuerte izquierdo. No consigue que en acto. Rebote ofensivo de Ocafola. Y el donqueo. Ahí tuve el wingspan que tiene. Se le hace fácil tirar por encima de muchos jugadores. Gran canasto Luis King. Un momento importante. Ocafola le han dado la bola en situaciones donde se siente cómodo. Y te trae a Ocafola. Ocafola entre Mitchell en el uno contra uno. Jugando spin move. Y hay falta personal. Vamos a estar en bodega. Su coctelito. Rodríguez fuera para Ocafola. Backdoor de David Stockton y consigue el canasto. Tremenda gestión. La pechuga rellena. El más al criollo. Los siete días a la semana. Usted va allí para que disfrute de un verdadero venidero. Esa no la había venidero, Juancho. Esa no la había venidero. Backdoor de Plomer. Buen pase de Yalil Ocafola. Plomer en el uno contra uno. Ataca para Ocafola. Consigue el canasto. Gracias. Gracias.